Cantar esta canción con Mariel y María Emilia Si no creyera en la locura de la garganta de ese sombrero Si no creyera que en el monte se esconde el trigo y la madura Si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que ejerció Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Y qué cosa fuera, qué cosa fuera La masa se encantará Un arma sin cuecho de cuerdas y tendones Un río albigo de carne con madera Un instrumento sin mejores plantones Qué lucecitas montadas parecerá Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin candera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera, la masa sin candera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en el deseo ¡Qué esa vida! Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que huele Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que debe Qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera, un amasivo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento así mejor en los cantores, qué lucecitas montadas para la escena, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera. La masa sin cantera, un destapelo del Señor de los aplausos, un servidor del pasado y copa nueva, que cuenta en un sabor de dios en el ocaso, jubilo el nido, contrato y mente buena, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera. La masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera. La masa sin cantera.